Hola amigos, hacía ya tiempo que no hacíamos ningún vídeo de YouTube con pacientes y bueno, pues siempre que hay algún paciente interesante con algún caso clínico nos encontramos hoy con Mónica que nos cuenta que comiste hace un par de días en un restaurante y te sentó mala comida y notaste ese sentimiento de malestar, ha pasado dos o tres horas, ¿es así? No, sí, ha pasado seis o siete horas, después de la comida Notabas que ya la digestión era pesada y eso te ha estado durando estos días y ¿cuántos días llevas mal? Dos, sin comer nada casi, nada más que agua o ni eso Un poquito, las frutas Vale, entonces viene la consulta y bueno, pues como ya tenemos experiencia en intoxicaciones de este tipo, pues le hemos hecho un tratamiento con paro biomagnéticos que lo vamos a enseñar Ahora está un poco fría porque está con reacción, vemos aquí que hemos puesto un par encima del ombligo Corresponde a una bacteria, este y este corresponde a otro, a un virus, este corresponde al hígado que va con el riñón derecho En el riñón derecho también hemos puesto otro imán, con este, con el yeyuno y otro cáncer mayor con el trocáncer mayor Y esto sería más o menos el tratamiento típico, en grande o en pequeño, para el tratamiento de las intoxicaciones alimentarias como las llamamos aquí o las conocemos Y bueno, pues ha venido con una cara totalmente hecha polvo y muy mal Y ahora, aunque tengas un poco de frío por la reacción, ¿cómo te encuentras ahora mismo? Mejor ¿Cuánto mejor? ¿Mucho mejor? No sé, es que si mucho hay que levantarme y ver Vale Yo, me pasó ayer lo mismo, así que ya te he contado y bueno, tiene Con lo cual, esto es lo que sucede No hay que tomar antibiótico ni nada, si no es un malestar que notas Y con estos focos electromagnéticos que ponemos y con este tratamiento, pues se resuelve el problema y ya está ¿De acuerdo? Pues nada, quería presentar esto, pues que lo vemos con mucha frecuencia Yo también me lo hago con mucha frecuencia, porque como en restaurantes casi todos los días Y entonces, pues bueno, estas cosas es lo que lleva Cuando comes por ahí, te sientas algo mal Cuando es así, cuando es algo más gordo, pues tienes que ir a urgencias y te tira por un antibiótico Y poner tu tratamiento adecuado Pero, en estas cosas, con una terapia de pares biomagnéticos, sale adelante el paciente Nada más que quería dejar esto aquí Hasta la próxima ¡Gracias!